Estoy viviendo Soy un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos La despecé Así como se fue Así vendrá En alas de desear El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Se te vendrá A vivir nuestro cuento A ser un sueño A ser un sueño Así como se fue Así vendrá Así vendrá A ser un sueño A ser una verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves No me cansaré De esperarte Siempre Sé que sigo haciendo primero Único y verdadero No me cansaré De esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré De esperarte Siempre No me cansaré No me desmayaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor No me cansaré No me cansaré No me cansaré Gracias por ver el video